Estamos muy contentos en este día, son dos mujeres las emprendedoras que tenemos, las dos estancias grandes, uno con alfajores oasis, totalmente artesanales, la otra productora es orgánicos, de huevos, así que ellas están súper felices de poder estar acá porque van a ir incrementando más a partir de estas convocatorias sus ventas. Seguimos sumando productores a este supermercado municipal, muy contentos, muy conformes de poder estar trabajando con un hermoso equipo.